Música Hola platrinitos que tal? Soy Masi, bienvenido a Minecraft, estamos aquí en la review de la Snapshot 15W31A Y bueno platrinitos, 8 meses después de que sale la versión 1.8 de Minecraft A día 29 de julio de 2015, un miércoles muy suculento Tenemos la primera Snapshot de la futura versión 1.9 de Minecraft Y la verdad que ha traído un montón de cambios, me he quedado impresionadísimo Porque tenemos un montón de nuevos bloques, tenemos nuevos mobs, cambios muy interesantes Llevo una hora y media preparando esta review más o menos Así que bueno, hacía 8 meses como ya os digo, desde que salió la versión 1.8 de Minecraft Que no traía una review de una nueva versión Así que bueno, espero que guste un montón este vídeo, me lo estoy currando bastante Quiero hacerlo entretenido y sobre todo que vosotros os informéis sobre las nuevas novedades De esta futura versión 1.9 de Minecraft Vale, comenzamos, como no, por estos 4 nuevos bloques de color púrpura que tenemos aquí Vale, naturalmente estos bloques los podremos obtener en una nueva dungeon Una nueva casa que hay en el mundo del End que ya os enseñaré más adelante Por cierto, yo diría que esta versión, esta futura versión va a estar en caminar Lo que sería una nueva batalla contra Dragon Un nuevo End que está muy cambiado, hay nuevos mobs Hay un montón de cositas súper chulis Que os enseñaré, que os voy a quedar muy, pero que muy impresionados Vale, vamos a ver Aquí tenemos 4 nuevos bloques Tenemos el bloque púrpura, el pilar púrpura, las escaleras púrpuras Y como no, también tenemos las losas de color púrpura, vale Las podemos obtener, como ya os dije, en la dungeon Pero también tienen un crafteo Para craftear este bloque de color púrpura necesitaremos una fruta, vale Que se llama aquí la fruta coro, por así decirlo Porque Chorus en español es coro Ya la amaré la fruta coro, vale Que la conseguiremos en esta especie de árbol que hay en el End Mirad que está muy raro, es un poco deforme Pero esta fruta, vale, si nos la comemos Aparte de que nos va a quitar un poco de hambre Nos vamos a teleportar a un sitio totalmente random, vale Si esta fruta la cocinamos en el horno Nos dará esta fruta cocinada, por así decirlo Que nos sirve para craftear este bloque de color púrpura Y es que usando 4 frutas cocinadas Conseguiremos 4 bloques púrpura Que nos servirán para craftear, por ejemplo Las escaleras y los slabs ¿Por qué los pilares? No, porque ya sabéis que como los pilares de cuarzo Para craftear necesitaremos 2 slabs de color púrpura Así que bueno, los crafteos son los convencionales Como siempre, slabs abajo, escaleras así Y los bloques tal cual Y para decorar está muy bien, es un poco color púrpura Pero me gustan bastante Los bloques están muy muy chulis A veréis la estructura que queda muy pero que muy bien Vale, aquí tenemos también la nueva comida Que sería la fruta del coro esta Que luego nos sirve para craftear aquellos bloques Siguiente bloque nuevo que tenemos es el ladrillo de len Que se craftea como cualquier otro ladrillo Con 4 de piedra de len conseguimos 4 ladrillos Está muy chulis Es como otra textura diferente Ya os digo que todo esto está con la textura original del Minecraft Luego cada parte de texturas tendrá su textura diferente Madre mía que me repito más que otra cosa Pero aún así está muy guay No puedo hacer zoom porque claro Al estar en una snapshot no tengo el Optifine Y también tenemos una nueva comida Una nueva planta por así decirlo Que es la remolacha, vale Obtenemos aquí las semillas de remolacha Que podríamos obtener pues yo que sé El trigo Pues obtenemos también las semillas de remolacha Y lo que hacemos es las plantamos Y al crecer queda algo tal casi Y la remolacha nos dará esta fruta de aquí Que la podemos comer O bien podemos craftear una sopa de remolacha Que se craftea con un cuenco Y 6 remolachas Así tal cual en la mesa de crafteo Y nos dará una sopa de remolacha Ya tenemos una nueva comida aquí Una nueva planta que plantar en nuestros cultivos La verdad que está bastante guay Me gusta, ¿no? Es algo nuevo O sea, cualquier novedad así En plan comidita Bloques nuevos Está muy guay Porque es algo diferente, ¿no? Al final ver siempre los mismos bloques Siempre la misma comida Pues acaba cansando Y estas novedades me gustan muchísimo, vale Siguiente, ahí tenemos aquí Tenemos el cambio de mano por defecto, vale Vamos a dar a escape Opciones, personalizar el aspecto Y tenemos mano principal Ya todavía no está traducido Pone main hand Tenemos la derecha Pero si eres zurdo Y te gusta pues ir con la izquierda Yo soy zurdo Pero me resulta raro, ¿no? O sea, que la mano por default sea la izquierda No sé, es un poquito extraño, ¿no? También, pues ahora os enseñaré Cómo puedes cambiar Lo que sería el inventario nuevo Pero primero Ahí está Izquierda o derecha Como te guste más Yo, es que derecha Estoy acostumbrado a usarla Así que lo voy a dejar así A pesar de que yo soy zurdo Vale F para activar la otra mano Vale, explico A ver, vamos a usar aquí La espada Si lo doy a la espada Y luego lo doy a la F Tendré la espada en la otra mano Ahí veis que esto es para hacer El escudo, ¿vale? El escudo que está aquí Que todavía no está implementado Ah, no Me tengo que poner en gamemode cero Gamemode cero El escudo todavía no está implementado O sea, el escudo está aquí Pero no tenemos escudo todavía Para ponernos No está ni en creativo Ni en ningún lado Pero puedo utilizar La espada como escudo Y luego meterme otra espada Y atacar y defender con una espada Vais a ver qué guay Ahora, ahí voy Mira Ahora pongo aquí una espada de oro Y atentos, ¿eh? Gamemode cero Hago Uha, uha, uha Está muy guay, tío Me gusta muchísimo No sé, esto me recuerda A la serie de mods, ¿no? Esto lo han cogido un poco De inspiración De los mods Pero bueno Cosa que también he hecho a los mods ¿Por qué no meterlas en el Minecraft normal también? Está muy guay Vale El mapa lo podemos tener en la mano Ya sabéis que el mapa Siempre toda la vida era así Pero si le damos a la F Podemos tenerlo en una mano Y con la otra pegar Y ver por dónde vamos Está muy, muy guay O sea, mira Es como quien mira al móvil ¿No? A ver qué me ha hablado por el WhatsApp A ver, a ver Está muy chuli Vale El mapa, ahí está Un cambio muy interesante Que podemos utilizar también En las dos manos Vale Nuevo espacio para los escudos Ya lo enseñé antes Todavía no he implementado También lo dije antes Lo tenía aquí preparado Pero ya digo que está el hueco Igual que debería estar el hueco Para el carcaj Y las flechas Pero todavía no lo han implementado Han dicho que lo voy a poner En una snapshot futura Para no poner todos los golpes Todos los golpes Todos los cambios de golpes Sí, más así Todos los cambios de golpes Vale La caña con zanahoria Se desgasta Pero no se desgasta así Sino que se desgasta visualmente Lo único que al ser una snapshot Creo que está bugueada Porque vi imágenes De que cuando estaba así Desgastada Era, yo que sé Esta parte verde Y estos huequitos naranjas Y ya está Estaba súper súper corta Pero creo que ahora está bugueada Pero bueno Para eso están las snapshot Así que seguramente saquen una versión B Donde arreglarán este bug Pero que sepáis que ahora La caña Pues utilizar la zanahoria Se va comiendo Por así decirlo También Podemos poner espadas En los armor stand Yo no lo he conseguido No sé si está bugueado Pero ojo Dejamos ahí el dato De las espadas En los armor stand Luego Otro cambio muy importante Yo diría De los más importantes De estas nuevas snapshots Son las nuevas flechas Con pociones Vale Tienen efectos de pociones También una muy interesante Que es la fecha La fecha La fecha Sí, la fecha de hoy Es 29 de julio La fecha espectral Vale, espectral Que lo que hace es que Ilumina Por así decirlo Al adversario Ahora os lo enseñaré Vale, primero Vamos a poner aquí un arco Esto sería la flecha normal Vamos a poner también Una No sé Una flecha de Por así decirlo De invisibilidad Vale Y vamos a spawnear Lo que sería Un cerdo A ver, cerdo Ahí está Vamos a spawnear un cerdo Y vais a ver también que Ahora cuando cargas el arco Mirad abajo en el inventario Veis como carga la flecha Está muy guay Vale, esto sería una flecha normal De toda la vida Y ahora si utilizo Las flechas de invisibilidad Debería de Invisible el cerdito Bueno, no Que lo he matado Que lo he matado Que lo he matado No pasa nada El cerdito está invisible El cerdito está ¿Dónde está el cerdito? Creo que está por aquí Pero cerdito No sé Que se escapa A ver Busquémoslo Está ahí creo Ahí está Veis que está muy guapo Todavía las flechas estas Con encantamientos No tienen crafteo Excepto una Que sí tiene crafteo Que lo tengo aquí preparado Para enseñaroslo también Es la flecha espectral Se craftea poniendo una flecha Y cuatro de polvo de glowstone Así Y nos dará Dos flechas espectrales Vale, ahora mismo Voy a coger también Otro cerdito Tengo aquí de sujeto de prueba Los cerdos Otro cerdito Voy a ponerlo aquí Y atentos Ahora cuando le pegue Vais a ver el aura Está muy guay No hace mucho daño esta flecha Pero sirve para tener Mascarados a tus adversarios Imagínate que te metes Al templo del agua Vale Y encuentras al boss gigante Lo que haces Le pegas una flecha Y así sabes En qué lugar está Pues la verdad Que está muy guay esta flecha Cambios diferentes Que han ido poniendo Que la verdad Que agradezco un montón Porque una vez Se aburre tener siempre El mismo PvP Las mismas flechas Los mismos arcos y tal Que vayan haciendo estos cambios Pues no sé Es algo renovado También mira Lo vamos a utilizar Pues yo que sé La flecha esta del veneno Voy a poner así Y ahí veis las partículas Del veneno ¿No? Está bastante guay La verdad que me han gustado Un montón estos cambios Esperaremos los crafteos Porque ni mesa de encantamiento Ni mesa de pociones Ni juntándolas en un yunque Con una poción Todavía no sabemos Cuál es el crafteo exacto Excepto Esta flecha espectral Vale Siguiente cambio Que tenemos por aquí ¡Ah! ¡Qué despauneado! Vale No pasa nada Vale Os voy a enseñar ahora Los nuevos esqueletos Porque ahora los esqueletos Son diferentes ¿No? Vamos a ver Aquí tenemos la animación Del esqueleto totalmente diferente Mueve el arco Y carga la flecha Y también camina diferente Quiero que veáis ahora Lo que sería el movimiento ¿Vale? Los mobs también pueden ser zurdos Pero que veáis ahora Que el arquero Es diferente ¿No? Antes como que tenía el arco Siempre recto para adelante Y ahora camina con el arco Normal para abajo Voy a ponerme en game mode cero Para que veáis como me carga la flecha Mirad, mirad, mirad como carga la flecha El arquero Míralo, miradlo Miradlo que cuco Que me mata Que me mata No arquero No Vale Hola Mirad que guapo tío Es que me gusta Me gusta muchísimo O sea Este cambio era muy bueno Sobre todo para cuando uno juega Los UHC ¿No? Los ultra hardcore Que ya sabes que Si pierdes vida No la recuperas No sé que tengas manzanas de oro Pues siempre te encontrabas A algún arquero En alguna cueva Y no sabías si te iba a disparar O no Así que bueno Ahora ya lo sabemos Para los ultra hardcore Y para subir Está muy muy bien Así que gran cambio Gran acierto de moyen Vale Cuando muere Sale mensajes de la muerte En la pantalla En plan Bymasy88LM Se ahogó en grande Mira voy a probar Hacer esto Para kill Pone Bymasy88LM Cayó al vacío Ahí está Este sería el cambio que han puesto Que bueno Es una chorradita Pero oye Está bastante bien Siguiente Ojo Que esto va a estar muy guay A la hora de los mapas aventuras Y es que En general esqueletos No gracias Ahí se han quedado las cosas Ahora pues podemos hacer caminos ¿Cómo? Pues con el césped Kili derecho Con la pala Y mirad que va por los caminos No lo podemos obtener Ni con Siltouch esto O sea simplemente Podemos hacer el camino Y ya está Por ahora No tiene crafteo tampoco No podemos obtener el creativo Sino simplemente Así En plan de faul La verdad que está bastante bien Y bueno Vamos a pasar a la siguiente parte Que serían los cambios Que han hecho en el EDA Así que bueno Nos vemos ahora Pues bueno Ya estamos aquí En el portal del EDA Y la verdad que tengo un montón de ganas De enseñaros Todos los cambios que han hecho en esta dimensión Porque la verdad Se han pasado Le han dado Por así decirlo Un lavado de cara impresionante A lo que sería el EDA Y lo primero que encontramos Ya sabéis Que tenemos una probabilidad De aparecer en esta especie de plataforma O también aparecer Dentro de que tengamos que picar Pero bueno A mi me ha tocado aparecer ahí Menos mal Que estoy bien creativo Porque si no tendría que utilizar Ender Perse y demás Pero bueno Aquí estamos en la isla principal Ojo Isla principal Del EDA Ya sabéis Que tenemos que luchar Contra el dragón Y el principal cambio Que han hecho aquí Es que algunos de los Ender Crystal Están tapados por barrotes ¿Vale? Con lo cual Vamos a tener que subir manualmente En survival Para picar esto Y poder quitar los Ender Crystal La verdad que le añadía Un poquito de dificultad A dragón Porque últimamente Ya era demasiado easy La gente se lo mataba Hasta sin armadura Simplemente con pociones Y demás Y también aquí ya tenemos La fuente Por así decirlo Que cuando matamos al dragón Sale aquí encima el huevo Y la experiencia Y demás ¿Vale? Os voy a comentar también Que ha habido un cambio En lo que sería El modo de batalla Por así decirlo Del dragón ¿Vale? Lo que hace es que Intenta proteger Voy a intentar quitar aquí Los Ender Crystal Lo que intenta hacer Es proteger al máximo Los Ender Crystal Para curarse Y luego Lo que hace también Es ponerse Encima de la fuente Durante un cierto periodo de tiempo Desconozco el porqué Pero ya veréis Que luego se va a quedar Parado aquí Durante un par de segundos Y le podremos pegar Fuerte y flojo Así que bueno Primero vamos a quitar aquí Todos los Ender Crystal Porque ahora Ya podremos Spawnear al dragón En nuestro mundo Más de una vez ¿Cómo? Pues han puesto Que es haciendo Una especie de cara De creeper Con lo que sería Arcilla Pero todavía desconozco Que es lo que hay que hacer Exactamente Con qué arcilla Con qué color De qué forma Así que hacerlo cuadrado Como un pixel La verdad que Eso se conoce todavía Ya os digo Que lo estoy grabando El mismo día Que ha salido la snapshot Ahora pues yo que sé Dos o tres horas Que ha salido Y todavía la gente Está investigando sobre ello La verdad que me he pegado Una investigación bastante grande Y ahora toca matar al dragón Así que venga Vamos a surrarle ahí un poquito Ahora veréis Que se pone Aquí encima ¿Vale? Se pone aquí encima Echa partículas Y es el momento Que tenemos para surrarle O sea no sé Es un poquito raro Ahora sale corriendo Vuelve así Y todo el rato Así que bueno Voy a poner en qué manera rápida Como mato al dragón Vamos a ver No 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 Atentos a esto, ¿vale? Ya no tiene vida, pero no le podemos matar Hasta que se pose aquí encima, ahí está, correcto Ahora cuando se pose ya, le podemos matar Para que el huevo aparezca aquí encima Eso es muy importante, un nuevo cambio Es decir, el dragon puede estar sin vida ahí arriba Pero si no está aquí No va a morir y no va a saltar el huevo dragon Ahí está LOL, that bug, nigga LOL, el bug Vale, esto lo hice antes y no ha ocurrido esto, ¿eh? Se ha superpuesto el portal, por así decirlo O sea, LOL, fuerte rayada, ¿no? Vale, aquí sabéis que tenemos el huevo, como siempre Lo podemos obtener utilizando, pues, un pistón Para conseguirlo Y si no me equivoco, se habrá abierto una especie de portal Ahí está Una especie de portal que nos va a llegar A los nuevos cambios que ha habido en el EN Vale, ¿cómo vas a pasar por este nuevo portal? Pues mira, os lo voy a enseñar así en plan de cerca Para que veáis que es muy difícil Lo que sería entrar en su vida A no ser que entres de frente ¿Por qué? Para entrar necesitaremos una enderpearl Porque ya veis que el hueco es de uno Nuestro personaje no cabe por ningún lado Y hacer piedra madre no lo podemos romper Así que bueno, simplemente voy a coger aquí Unas enderpearls Y tiráis por aquí Y ya os teleporta a la nueva parte del EN Atentos, ¿eh? ¡Oh! Todo lleno de árboles de estos Ya sabéis que lo podéis plantar también Que me olvidé decirlo antes Pues, imaginaros A ver, voy a poner esto A ver, cambiamos de cero Eh, cogéis esto, ¿no? ¿Vale? Y, eh, lo que sería La flor La podéis plantar en cualquier parte Siempre y cuando debajo Haya un bloque de estos del EN Así que bueno, aquí tenemos la primera parte Vamos a intentar buscar la ciudad Que es lo más interesante Donde encontraremos un nuevo mob Que se llamaría algo así como El Mirón de la Coraza Por así decirlo Se llama Shell Lurkers Lurkers creo que es la abreviatura Que es como un cubito, ¿vale? Que se esconde Y hace un montón de años Y ojo porque es muy, muy troll Vamos a ver si encontramos la ciudad La verdad que ya veis que Hay un montón de islas diferentes Todas con estas especies de estructuras raras Esto es un árbol, una planta Una fruta No sé, como lo quieras llamar Pero yo quiero buscar la parte esta de la ciudad Que está muy guay O sea, son una especie de casas También hay barcos flotantes La verdad que está muy, muy chulo Y también una nueva cosa Que me olvidé de comentar Como siempre se me olvidan las cositas Es que tenemos aquí La cabeza de Draon Ojo, ¿eh? La, 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 la Mira como mueve la boca No sé si lo podemos obtener Matando al Draon Supongo que sí No han dicho nada Si simplemente que está la cabeza del Draon Y ya está Pero mirad que guapa que está Soy el Draon más Sí Uh, 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 uh Bueno, vamos a buscar Lo que sería Esta estructura extraña Porque yo os la quiero enseñar Es como una casa Es típico Dungeon De, de serie de mods, ¿no? Pero, como ya os digo Lo que hace Mojang prácticamente es Coger las mejores ideas de los mods Y traerlas a Minecraft, ¿no? Cosa que me parece bastante bien Porque, oye Si es un acierto Ahí está Si es un acierto el mod ¿Por qué no traerlo a la versión original de Minecraft? Vale Perfecto Aquí ya veis las, eh Las especies de torreones que hay Esta Dungeon Un poco extraña Con estas banderas Que son como en plan Este es el fuerte de los Endermans Y aquí tenemos otra cosa Que es una especie de candelabro Que ilumina Voy a coger como era esto En Rod, ¿vale? Un palo de lente Que para mí es como un candelabro O una vela No sé Ilumina, ¿vale? Es como una antorcha Y está bastante guay Vale, vamos a entrar A lo que sería la Dungeon Y a ver si encontramos Ese dichoso mod Aquí está Vale Estas dos cosas que hay aquí Son mobs Son los Shell Lures Que ahí veis que No le hacemos daño ¿Vale? Solo le podemos hacer daño Cuando abran su coraza Y ojo Porque ahora me pondré a subir Porque vais a flipar Mira, ahí está Abierta la coraza ¡Uuuh! 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 Ahora la coraza Es cuando le podemos matar ¿Vale? Y ojo, cuidado Porque os lo voy a enseñar Vais a flipar ahora en colores ¿Eh? Ganemos de cero A ver, me voy a tomar Una poción Mira, atentos, ¿eh? Me toca esto Y si esto me da Me hace daño Y poción de levitación De seis segundos Vale, está muy guay Levita más ¡Uuuh! Pero ¿qué pasa? Que cuando me quede Sin tiempo Voy a bajar O sea, voy a perder la levitación Así que tengo que tener Un montón de cuidado Porque si te subes demasiado alto La caída puede ser muy grande Y te puedes morir Del daño de la caída Así que bueno Está bastante guay Mira, mira, mira Atentos ¡Uuuh! Puma Ahí está El daño Está muy guay este modo O sea, es un poco troll Mira el susto que me ha dado El dichoso modo Este cuadradito El señor de la concha Este Muérete Mira, mira lo que cara Parece un Iron Golem Bueno, vamos a entrar A ver qué encontramos Dentro de esta nueva casa Parece que todavía no hay nada Eso sí Hay una especie de parkour Que se repite todo el rato Que es simplemente Pues ir dando saltitos Saltitos, saltitos Hasta que llegas arriba Yo creo que le falta a lo mejor Un poco de interior No, un par de endermans Un par de mobs más Un boss o algo Porque la verdad que está bastante vacío Pero oye No le vamos a pedir más A Mojan por hora Que es una snapshot Y a lo mejor van a hacer muchos cambios Y lo están poniendo para ver Qué opinan la gente Vale, a ver El torreón principal Creo que es este de aquí arriba Y ojo, ¿vale? Porque al torreón se repite lo mismo Es el parkour Una y otra vez Pero aquí arriba Ya encontramos algo totalmente diferente Que es esta sala de aquí Con un parkour Súper, súper, súper difícil Que es con esta especie de candelabros Que, bueno Esto es peor que un parkour de vallas Creo yo O sea, mirad Qué chungo que es O sea, madre mía Para hacer este parkour O sea, necesitas un nivel de skill increíble Madre mía Bueno Si consigues pasarte este parkour No solo tienes aquí Los lurkers de estos Que te van a minar la moral Porque son unos trolazos Y encima se teleportan Sino que encima Vas a encontrar aquí Un montón de cosas chetas Tenemos aquí dos cascos de hierro Con hierro pirilla 3 Y protéxico Otras explosiones Lingotes y tal y cual Y también tenemos cositas de diamante Esto depende un poco Porque he visto fotos por Twitter De gente que ha entrado a la dungeon Y ha encontrado Pecheras encantadas de diamante Pantarones encantados de diamante Un montón de cosas Y ya sabéis que eso es en plan random Luego, aquí delante ¿Qué tenemos? Esto sería una especie de barco flotante Un barco pirata de Len Está muy, muy guapo O sea, mirad Qué chachi ¿Y por qué tiene Esta luz de color morado? Pues sí, señores Porque si venimos a este barco Aparte de encontrarnos Con un montón de mobs De estos lurkers Encontraremos un beacon Con bloques de hierro Encima Tenemos un beacon Más los cofres que hay aquí Con palas encantadas Aquí veis que hay pantalones Y cascos Ya les digo que es totalmente random Pero hay que tener un montón de cuidados Con los lurkers Pero ya os digo que Al estar en un sitio cerrado Vale, cambiamos de uno No Al estar en un sitio cerrado No vamos a seguir volando Con la levitación Así que está muchísimo mejor Mira, muérete Muérete Cuidado No Vuela más Sí Vuela más Sí Y bueno, estos serían los cambios Que han hecho en el Len La verdad que está bastante bien Mira, voy a enseñaros Lo que sería la fruta esta A ver, voy a esperar A que me baje Ahora sí Atentos al teleport Ué Hola, ¿qué pasa amigos Enderman? ¿Qué me? Fit like Enderman es esto, ¿sabes? Madre mía Está muy guay La verdad que han hecho un montón de cambios En esta versión Ocho meses Yo creo que han merecido la pena Porque han hecho un montón de cosas nuevas Cosas que están bien hechas Sobre todo Porque mirad Que los cambios estos están muy guays Sobre todo Se hubiera dado a ser muchísimo más difícil Matar al dragón Tenemos más cositas en el Len Y podemos ir avanzando Ya no es una simple en el Len Sino que tenemos Un mundo ya más infinito Para decirlo Donde podemos encontrar un montón de plantas de estas Replantarlas Forrarnos a frutas Hacer bloques De todo Así que bueno Hasta que haya esta review De la versión 15W31 A esta pequeña snapshot De la 1.9 Espero que te hagan muchísimo Si me he dejado algún cambio Pues lo siento Porque acaba de salir la versión Y todo el mundo está investigando Así que bueno Intenta hacerlo lo mejor posible Espero que te hagan muchísimo A poderlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós